El candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este por el partido revolucionario moderno Manuel Jiménez deploró la gran cantidad de bancas de lotería en los barrios de esa localidad al punto de que la gente sale de su casa y lo primero que ve es un establecimiento de esta naturaleza. Lamentó que un municipio como Santo Domingo Este con más de un millón doscientos mil habitantes solo cuenta con dos hospitales y ambos especializados como son la Maternidad San Lorenzo de Los Minas y el Hospital Traumatológico Darío Contreras. El político prometió que con su llegada al gobierno municipal Santo Domingo Este podrá contar con los centros hospitalarios que demanda a su población y que además tendrá un palacio de justicia y de bellas artes.